El Estado, en más información, convocó a la instalación de la Mesa para la Reforma del Estado a los tres poderes, al Ejecutivo, al Judicial y también a los dirigentes de los diferentes partidos políticos con la finalidad de empezar a discutir una serie de reformas que tendrán impacto en distintos sectores de la sociedad y también abordar el tema inminentemente político-electoral. Vamos a escuchar parte de lo que se establecía en esta Mesa de la Reforma, que fue inaugurada por el presidente de la Junta Política de Gobierno, el diputado Julio Espina Barrete, y a la que acudieron líderes partidistas, los diputados, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas, y también el secretario de Gobierno, Matías Quirós. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió en esta instalación de la Mesa para la Reforma del Estado. ...de los partidos políticos, de los presidentes, quisiera contar con el punto de vista del respetado gobernador del Estado de Morelos, a quien a través de su conducto saludo, quisiera vaciar el contenido dogmático y estudioso de cada uno de los magistrados del Poder Judicial, para que le demos un tema de fondo, para que nos atrevamos, para que valga la pena este tipo de encuentros. Propongo una nueva Constitución para el Estado de Morelos. Sí, señores legisladores, señores presidentes del Partido. Nuestra primera Constitución fue escrita en 1870. No hay vigencia. La segunda parte importante dogmática de nuestra Constitución se presenta en 1930, es decir, hace 85 años. La sociedad, la ciudadanía, ha evolucionado al respecto. Y quiero ser un poco más atrevido. Vayamos viendo un contenido de Constitución que no rebase más allá de 50 artículos. Dejemos en ese contenido de la revolución, dejemos en ese contenido de la independencia, lo que es hoy el nuevo movimiento social en México. Tuvimos la conquista, tuvimos la independencia, tuvimos la revolución, señores. Hoy nos enfrentamos a la nueva realidad social del país. Se inicia en 1985, se inicia con un... ¿Se tiene ustedes la propuesta que lanza el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Francisco Moreno Merino, de crear una nueva Constitución política en el Estado de Morelos que solamente contenga 50 artículos? Obviamente que se desvincule ya el tema de la conquista, de la independencia y también de la revolución, en donde, por cierto, pues descansan principios torales de nuestra Constitución política, tanto a nivel federal como a nivel local. Sin embargo, pues es la propuesta del diputado Francisco Moreno Merino. En esta instalación de la mesa para la reforma en la que concurrieron, pues, varios dirigentes, faltaron varios, a eso hay que advertir, no estuvo el dirigente estatal del PRI, no estuvo el dirigente estatal del Partido Socialdemócrata, no estuvo el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, no estuvo el dirigente estatal del Partido Acción Nacional. No obstante, se instala, pues, la mesa para la reforma del Estado, convocada por el Congreso de nuestra entidad. Vamos de nuevo.